Bueno amigos, quiero venir a hacer el gameplay de juego Destiny, de la nueva, nuevo DLC, lo que hay que hacer para desbloquear, más que nada, la semanal y el acaso. Decir que la semanal y el acaso, los niveles en que después lo podemos hacer desbloqueado son 24, 28 y 30. La 24, 3, la 28, 6 monedas extrañas y la 30, 3 monedas extrañas. Pues hay que desbloquear esto. Entonces, sin más preámbulos, voy a adelantar un poco la grabación, mientras tanto que voy a la torre y después os voy a explicar más cositas. Una vez ya aquí en la torre, lo que voy a dar paso es a explicar un poco lo nuevo que trae aquí esto. Como veréis, hay mucha gente que esto se quejó. En parte tiene razón, porque es volver a coger otra vez materiales. Empecemos con esto. Bueno, estas son las armaduras y lo que os quería también, volver a enseñar, lo ves, viene luz 33. Bueno, aquí podéis comprarlas todas. Ya bien casco, pantelete, perchera y botas. Ya no hay que andar esperando a la puta raya que te toque para poder subir a nivel 32. La cuestión, bueno, es que yo no sé si de las de la raya van a tener un poco más de defensa. O por ejemplo, las botas aquí, esta que tiene 309, si por ejemplo la raya van a tener 310, por decirlo así, o 311. Eso todavía no se sabe. Pero lo que te pide, lo que te pide, mira, por ejemplo, en las botas, no te pide, no te pide que, esto sí me he fijado ayer, no sé si se ha fijado mucha gente y tal. En las botas no te pide esto, mira, no te pide la mención del crisol, como por ejemplo, ni en los brazaletes. La mención del crisol te la pide, yo eso todavía no lo he probado, me lo pide, no sé si es un fallo del juego o qué, lo pide en los cascos, los guanteletes no te lo pide, te lo pide en las percheras y en esta de aquí no te lo pide, en las botas. Aquí en el crisol fue donde más noté el fallo, porque si por ejemplo voy aquí, aquí sí me lo pide, me parece. En lo de vanguardia, pero tampoco me hagáis mucho, mucho caso, porque ya os digo yo, pero no, no lo ves, las botas no te lo pide, no te pide el nuevo eso. No te pide la mención de vanguardia, por deciroslo así, de alguna manera, la mención de vanguardia te la va a pedir para la munición, para comprar armas y por ejemplo en la perchera y cascos. Por ejemplo para brazaletes y botas no te lo pide, o sea que por ahí podéis andar jugando también si queréis comprar o no, o gastar esa mención según el eso. Porque de armamento también pide la mención, esa de la que estamos hablando, tan famosa, y aquí sí te lo pide en todas. Entonces ahí ya va en función de cada uno, ¿no? Yo eso es lo que descubrí. Ahora, no sé si esto de la mención aquí en las percheras y tal es algún fallo del juego o qué. Tú nuevamente la mención la consigues subiendo el nivel de vanguardia, viendo el nivel de Crissol, y te va a dar una enseña que vienes a coger aquí al robot este, a la administración. Y bueno, lo coges y ya lo tienes, ¿no? Pero ahora vamos a lo fuerte fuerte, por eso vine aquí a hacer este vídeo. Tampoco voy a poner largo cómo paso las pantallas, ¿no? Y ahora iré a explicar una serie de conceptos donde creo yo que la gente se puede trabar, porque es que hay que empezar la aventura. El DCL nuevo va a poder hacer la semanal, en lo caso, ¿no? Entonces voy a coger esto, empezar la aventura, que es el puño de Crota. Lo cogemos y listo. Lo voy a coger las uros. Y vamos a empezar a dar tralla, ¿eh? De la buena. Bueno, venimos aquí y ya cogemos las uros. Vamos a coger las uros. Mira, por ejemplo, esta es el látigo de Tarmelang, que esta es la de estandarte de hierro. Y mirad que máquina, ¿eh? Radar activo y tal. Una máquina impresionante, me gusta bastante. Es tiro a tiro, pero me gusta bastante. Bueno, aquí tenéis las armaduras de hierro del Titán, que las he dejado aquí. Y más que nada va a ser para dar paso a las motas de luz, que no sé si Sur vendrá para comprar algo con motas de luz. Porque la otra vez no vino, solo vino para comprar esto. Fragmento excepcional que se necesita para las exóticas y tal. Entonces lo dejé aquí porque estas igual puedes pasarlas por Forja, ¿eh? Y bueno, no sé, como está todo cambiado, pues no me cuesta ningún trabajo dejarlas ahí. Que por ejemplo, por cierto, este personaje también las llevo las del estandarte de hierro, ¿eh? Botas del estandarte de hierro, braza del estandarte de hierro. Me quedaba la perchera para subir a nivel 30. Pero lo he dejado ahí porque ya me di cuenta de que me venía ahí... El eso iba a tener que volver a repetirlo de gastar materiales para eso, nada. Mira, por ejemplo, aquí tengo la última palabra, tengo las uros. Dos emblemitas ya y está, bueno, ya la que te da la desconocida, ¿no? Bueno, con este armamento yo creo que vamos a irritar. Y bueno, nada, chavales, pues mientras tanto que me voy a la órbita voy a adelantar el eso y después empezamos, ¿no? Decir que va marcándotelo, va marcándotelo donde tienes que ir en el eso, resaltándotelo en la órbita. Pues nada, nos vemos ahí, adelantamos la grabación y nos vemos, chavales. Bueno, ya una vez aquí, veis que esto sigue igual, sigue sin bloquearse porque hay que hacer las misiones. Y veis que aquí ha resalteado esto, ¿no? Pues aquí ya no tenéis que ir para hacer las misiones. Bueno, esto no tiene ninguna pérdida. Esto que resalta aquí, mira, y para que veáis, son los dos nuevos modos de mapa que pusieron aquí. De la oscura, por si vos decís, oye, ¿no? Oye, ¿qué tenemos iluminado? Pues esto es algo de iluminar hasta que jugáis a los dos. Si queréis jugar bien, si no, que le den por el culo. A ver si ahora le añade una puta vez, que esto a mí me va como el culo de los servidores y jugándote. Bueno, sin más preámbulos vamos a entrar. Deciros que no os voy a poner cómo lo hago, cómo no lo hago. Yo voy a poner al sitio donde tenéis que ir y después más adelante, ya lo explicaré, hay tres contratos que son bastante difíciles. Porque yo primeramente los hice con el titán. Y con el cazador ya no me llevo tanto, pero con el titán casi en uno me llevo seis horas porque el hijoputa estaba escondido de cojones. Y bueno, lo primero que nos manda a ir y a la profunda oscuridad, el puño de crota a la antigua rusa de la tierra, ¿no? Pues nada, tenemos este resaltado y es simplemente da... Bueno, ahora ya voy adelante la grabación. Y es simplemente da y no, ir allí, nos vemos ahí. Ah, otra cosa, decir niveles. En este te viene 28 y 24. Yo lo voy a hacer en 28. Voy a hacerlo en el máximo porque así me llevo 10 ensignos de vanguardia y en garamal en crictas. Cada uno ya con ellos, ya os digo yo que pega bastante. Voy a hacerlo en nivel 28. Venga, chavales, nos vemos ahí. Tiene una pérdida, por eso aquí voy a pausar la grabación y continuemos ya para el siguiente contacto. Voy a tirar para adelante, para adelante, para adelante, hasta matar ahí al que te manda de crota. O sea, no tiene ninguna otra acción. Si os pongo el final para que veáis un poco cómo va el final. Pero bueno, ya aquí pausen y dejo la grabación adelantada. Y no, chavales, esto no tiene ninguna acción. Pasar y punto. Cada uno que pase como pueda, como mejor le degan gana, porque aquí no hay trucos ni cartón. Cada uno de una manera o de otra. Bueno, chavales, pues ya estoy ya matando al jefe final y bueno, para que veáis todo el bien que tenéis que matar. Y el consejo que os doy aquí, moveros mucho, que no os pille porque... Joder, hijo puta, este no es de lita, ¿eh? Tenéis que matar a este, ya veis que usa la espada. Pero bueno, ya le queda, no le queda ya nada. Y bueno, pues nada, es para que veáis que elimina el puño de crota, ya está hecho el contrato. Ahora que Sardon ha caído, tenemos que hablar. Queda más por hacer. Los otros discípulos de crota no cesarán hasta que la tierra esté lista para el retorno de su señor. Te lo da y bueno, te da un fragmento de la hoja de puño. Que yo no sé este fragmento lo que realmente hace, pero bueno. Porque no te lo ponen en un lado, simplemente te ponen fragmento de la hoja de tal y no sé lo que hace. Bueno, chavales, pues nada, nos vemos. Luego ha pasado otra vez y nos vemos allí ya en la torre, ya con el siguiente contrato y ya vemos lo que hay que hacer lo siguiente. Bueno, gente, ya te vamos aquí con Iris otra vez. Y nada, ya vamos a entregar el contrato y vamos a seguir haciéndolo. Lo que nos manda el puño de crota lo completado, lo entregamos. Y ahora ya vamos a la siguiente aventura que nos manda hacer, que es el asidio al estratega. Y bueno, decir que es un poco coñoso porque hay que ir entrando, saliendo, entrando, saliendo. Debe ser y venir y lleva bastante tiempo, la verdad. Hay mucha gente que está muy quemada con esto y bueno, en parte tiene razón. Bueno, nada, pues pauso otra vez. Cuando llega allí a la órbita y vaya a hacer la misión, vuelvo otra vez a conectar. Vuelvo a hacer como estaba, no vuelvo a poner la misión entera porque es una chorrada y una tontada. Cada uno lo pasa como puede. Cada uno tiene sus trucos ya después a la hora de jugar. Y yo veo una tontada andar y poner vida como frachico, joder. Y todo eso, ¿no? Bueno, chavales, entonces nos vemos. No veo más que si no esté vivo, va a ser muy, muy largo. Bueno, una vez en la órbita lo mismo. Nos quedará el cuadro en este iluminado. Simplemente tendremos que ir, elegir la misión a profunda oscuridad que ya no sale aquí iluminada. La otra ya desaparece, ya no os vuelve a quedar ya puesta. Deciroslo, la que hacemos en nivel 28. Venimos aquí, ahora seleccionamos el nivel o 25 o 30. Yo lo voy a hacer en 25 porque para una puta negra me voy a quitar que su puta me voy a meter aquí 3 horas. Que ya me lo he pasado ya con bastantes personajes. Ya con este ya es el tercero, no me voy a poner aquí a 0 a la nivel 30. Además ya os digo que apretan, apretan muchísimo. Bueno, chavales, nos vemos allí. Y ya pondré un poco del principio para que veáis y tal dónde entramos en la cámara esa. Pero bueno, no tiene ninguna pérdida. Ya pondré después el final para que veáis el último jefe y tal que hay que matar. Bueno, chavales, ya hemos llegado aquí al punto donde tenemos que entrar en la colmena esta para hacer el contrato este. Para hacerle el asidio al... Vamos yo. Vamos Dios, para que no se ni leer ahora. El asidio al estratega y nada. Me he saltado todo hasta venir aquí porque no he perdido ninguna. Bueno, ya os digo yo que mira, salemos el rombo este. Vamos dando ya aquí así y ya os va metiendo ahí donde tenéis que ir. Pero bueno, ya os pongo yo la cúpula para que la veáis. Voy a poner un poco la entrada aquí al... Al eso. Y la entrada es esta, tío. No tiene ninguna pérdida, no tiene ningún coso raro. Y aquí llega cada uno como se lo plantea a la hora de pasar la pantalla. Yo el consejo que os voy a dar... Mira, voy a ponernos un poco el principio para que veáis como entramos y tal. No avancéis mucho. Voy a poner un poco aquí del principio ahí y dame un poco de caña aquí. Estos que vienen aquí lo que te manda allí es coger una sala de control para... Para lo de Rasputín. Pero no avancéis mucho porque ahora es lo que viene, eh. No ves, bien mucho la callo, bien mucho... Estos pueden... Pueden pegarte un zarpazo, una sorpresa, eh. Y tírate abajo. Bueno, ya pauso, ya no sabemos si ve el final, el ejercicio final, chavales. A ver, una cosa que quiero puntualizar aquí... Ya que tengo algo de tiempo hasta que me salgan las otras magas. Eso verde que veis, tened cuidado porque si pasáis por encima de ellos... La mitad de la barra que tengáis, y depende de cómo tengáis el personaje de fuerte... Eh, os va a quitar media vida o os va a matar directamente. O sea que si podéis esquivarlo, si no podéis... Ya sabéis que media vida os lo quita. O sea, si optáis por poneros en estos lados de aquí... Cuando llegue el jefe final, mucho cuidado porque os van a salir... De... No sé de qué puerta de aquí... Parece que es de esta. Os va a salir, eh... Esto, caballeros. Eh, de esos amarillos que son muy duros. Igual os pegamos un zarpazo y os tiran abajo. Por eso quiero aclararos. Si vos tiráis por aquí, para cubriros por aquí... O lo que sea, mucho ojo cuando ya llegue el jefe final. Que ya os lo voy a adelantar... Bueno, ya os lo pondré cuál es. Eh, mucho cuidado si estáis por aquí. Que no os pillan la espalda los caballeros que salen por aquí, eh. Y mucho cuidado con esto verde. Que suelta las magas. Porque esto es que hace un ritual a las magas. Y lo va soltando. Por eso cuanto más rápido matéis las magas, mejor. Porque si no esto te lo trilla. Y la que... En teoría veníamos a matar era esta hija de la gran puta. Que está... A ver dónde está ahora. No sé dónde está. No la vemos. Joder, quiero enseñaros... Tiene una maga que está por ahí cerrada. Que bien con... Con arco. Bueno, no me enrollo más. Voy a meter sus caballeros para que me salga a la siguiente zona. Y nos vemos ahora, chavales. Bueno, chavales. Cuando os salga esto, ya sabéis, que caéis en el final de la pantalla. Y bueno... Acabe de matar y bueno... Ahora voy a saltar un poco estas mierdas. Pero no es que no me maten. No queda su munición. Y bueno, nada, chavales. Ya está pasada la pantalla. No tiene ninguna ciencia más. Mirad lo que hace esto, ¿eh? Bien hecho, guardián. Raspugines de la sala. Vamos a empezar a la órbita a entregar y a coger lo siguiente. Bueno, nada, chavales. Nos vemos. Nos vemos allí. Venga. Bueno, chavales, chavalas, niños, niñes, hombres, mujeres, tolerades y credos. Bueno, nada. Vamos a entregar el contrato aquí a la... A la Eris esta de los cojones. Y nada. Completo la frase. El surgimiento de Grota. Y bueno, esto ya lo que te da, ¿no? Hay un par de engramas. Y ahora ya la resurrección. Vete al templo de la luna y destruye el alma de Grota. Bueno, no tiene ninguna ciencia. Llega la luna, se te va a iluminar ahí para que vayas. Bueno, nada, ya lo pondré. Cojo el contrato, pauso y nos vemos allí. Mira, como podéis ver, ¿no ves? Se nos iluminó aquí la luna. Pues nada. Llega pinchar aquí donde nos mete el circulito este entrar. Buscar el nivel de 26 a 30, yo 26 y para adelante. Venga, chavales, nos vemos ya cuando vaya a ser el final. Y bueno, ya entraré si quiero puntualizar algo y tal para que no se os haga tan difícil. Aunque ya creo que hasta el final no escuchéis mi voz. Bueno, a ver, ya estamos aquí. Hasta esta zona de aquí. Mira, veis ahí el aulador ese. Tener cuidado, que te sale uno aquí y otro en la otra sala de allá. Hasta llegar aquí podéis saltaros lo todo hasta aquí abajo. Sin prácticamente pegar un tiro. Prácticamente. A lo mejor aquí bajando donde estoy apuntando yo enfrente. Porque cuando estáis bajando, tener cuidado porque vos salen explosivos de esos. Os cabezones, como yo los llamo. Hijos de puta, explosivos. Con esos tener cuidado porque... Al vos más de la que ya los veis al primero, zamba. Foltáis una hostia a uno y que arrevienten, que arrevienten todos a tomar por el cuyo. Y fuera, porque si no vais a tener problemas, ser huyo. Y nada, chavales, estoy yo siempre con chavales. Me cago en Dios. Y chavalas. A virgen, menos, menos. Y la virgen. Bueno, nada. Al caso. Ahora hay que seguir para adelante. Ya al final del todo ya hacemos hincapié. Mucho cuidado. Que aquí salen magues a tutiplén. Salen caballeros. Salen de todo. O sea que cuidadín. Ya veis que está oscuro ya al principio. Ya después esto aclara. Bueno, ya nos vemos al final. Venga, chavales. Quería apuntillabos eso. Nah. Bueno, chavales. Ya hemos llegado aquí ya al ritual de Crota. Crota. Están despertándolo. Y lo que hay que hacer es que mátalo todo y después matar esa roca que hay ahí. Y matando esa roca que hay ahí, que estoy apuntando ahora. Después de mátalo todo, después de que pase un tiempo y tal. Pues ya eso. Tener cuidado aquí. Que aquí hacen un ritual y ponen aquí como si fuera una especie de... De lo verde eso puede matar, ¿ves? O sea que cuidadín. Esto era lo que quería apuntillabos y lo que quería explicar aquí. Mucho cuidado, ¿eh? Porque aquí no os dais cuenta. Ponvos esto aquí, que hay un poco. Y en menos de nada bajamos la vida. Porque ya de la primera que hay en la ciudad te baja la mitad. Quedéis tener un segundo más. La otra mitad y palmasteis. Y caigamos en todo lo que hay y todo. Y cuidado con este hijo de puta que siempre sale por atrás. Siempre, ¿eh? O sea, no oye tontería. Estoy cabrón. Siempre sale por atrás. Ya casi me mata a mí el puto cabrón. Y encima te sale con... Con escudo en su puta mano. Voy a librarlo porque... Porque no tengo ganas de andar ahí y que me mate. Bueno, chavales. Pues nos vemos. Cubriros bastante bien por aquí y por donde podáis. Y ya al final del todo nos vemos. Bueno, aquí ahora ya lo único que tenemos que matar es el alma de crota. Y ya acabamos. Consejos que os doy aquí. Acabar cuanto primero podáis. Con las magas. Para que os salga rápido lo del cristal. Y moverse mucho, tío. Moverse mucho porque... Como no te muevas ya veis lo que viene aquí, ¿no? Cubrirse. Disparar al cristal y... No, 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 no. Ya vamos, mira. Me quedo sin munición. Ya para... Para la principal. Y nada, chavales. Ya está. Ya nos vemos cuando lo acabe de matar y... Y nada, chavales. Ya solo os quería poner lo que hay que matar. Bueno, ya está muerto, chavales. Ya a tomar por el culo. Deciros que la mejor forma de matarlo... Oye... Pero claro, ye... Ye muy relativo. Pero es que si os ponéis aquí, de esta zona... Mucho cuidado que no os vengan los lacayos y tal. De esta zona vais a ver la parte de... De frente de la roca. Entonces vais a ver una zona que ye muy... Un verde muy clarín, muy clarín, muy clarín. Y disparando ahí cae bastante rápido. No ha metrallado a la ligera. Lo bajáis bastante rápido. Claro, os estoy diciendo nivel 26 que lo hice. Y a nivel 30... Hay que apretar un huevuku contra otro, ¿eh? Hay que apretar un huevuku contra otro y moverse mucho. Ye moverse, moverse. Si tenéis que moveros por toda esta zona, moverse. Saltar, esquivar la calle o bola de dios. Y cuanto primero matéis la esmagues... Primero vos abre la roca para tirarla abajo. Eso está claro. Buenas, chavales. Nos vemos otra vez en la torre. Porque esto ya ir para allá otra vez en la torre y fuera. Y ahora veréis, me parece que hay el contrato este... Que me toca a mí los cojones. Que así mejor lo mandaban a tomar por culpa. Seguir aventurada. Nos vemos ahí en la torre, chavales. Ahora vos comento. Bueno, chavales, chavalas, niños, niños. Todas gracias y credos. Ya estamos aquí otra vez donde la tipaja está. Y bueno, lo que quería enseñaros es la recompensa que te dan ahora acabando de matar a Ileso. Y aceptar recompensa. Dante el murmullo, fusil de fusión. Y bueno, la resurrección te lo dan por eso. Por hacerlo de la resurrección. Y ahora ya te viene el exterminio. Principio de aventura. Derrota caballeros y magas de la colmena. Este es el que me toca a los cojones. Y ya vos explicaré el por qué. Y este Ayer adquiere la urna de sacrificio de Sur. Que yo pensé que venía Sur aquí ahora también, ¿no? Hasta el viernes no viene. Entonces este nada, este ya queda ahí hasta el viernes. Porque no nos influye para que nos abra lo de lo casi tal. Y bueno, nada. Ahora voy a enseñaros un poco lo que lleve el nuevo arma este y tal que dan. El fusil de fusión. Yo no sé si cada semana que salga esta tipa cuando salga nos dará una nueva. Porque me parece que son cuatro. Pero bueno, este lo bueno que tiene es que tiene daño solar y al mismo tiempo tiene daño de arco. Selecciones y cambies. La putada ye que mientras tanto que estás jugando no lo puedes cambiar. O yo no descubrí si lo puedes cambiar. Ya miraré y tal. A ver si se puede cambiar según vas disparando y tal. Con alguna tecla que te deje seleccionado. Porque claro, tú si vas con el arma seleccionado. Calkera no me deja cambiar. Y cada vez que eso tienes que entrar aquí así. Venir aquí. Y cambiar entre uno y otro. Como comprenderéis, tardes un poco de tiempo. Puede ser que te maten si no te cubren. Esto tiene que buscar la manera que según ibas jugando. Ibas cambiándolo tú sin tener que entrar en y detalles. ¿Entendéis? Sin tener que parar en el eso. Entrar aquí. Venir al arma y seleccionarlo. Pero bueno, son cosas. Se agradece bastante porque armas así hacían falta. Pero bueno, yo creo que ahí no. Y ahora nada. Nos vemos allí en... Nah. Venga, voy a explicarlo ya. Porque este no tiene ninguna ciencia. Y matar el contrato este que nos mandan aquí. Este de Surya, de Jalu ya aparte. Voy a eliminar este porque... Si no, no me va a dejar después para coger el otro que nos hace falta. Entonces, explicar un poco a este. Derrota caballeros y magas de la colmena y llévale a Eris la prueba de su destrucción. Entonces aquí, en cualquiera de estos y tal. Y voy a hacerles en la tierra. En cualquiera de los nuevos mapas del DCL. Que bien sea en la luna, bien sea aquí o tal. Pero bueno, yo recomiendo vos hacerlo en la tierra y tal. Y hacer 25. Matar caballeros y magas. O sea que cuando lleguéis a 25 ya vos salta. No tiene ninguna ciencia. Yo voy a poner el principio donde lo voy a hacer. Voy a hacerlo en nivel 30. Porque así salen más bichos y tal. Y hago lo de una tirada. Porque yo pensé que el nivel 26 podía hacer una tirada. Pero yo ayer comprobélo con el colega que juego bastante. Estamos ahí en el grupo. Con los colegas y tal. Daré. Y dios me la casualidad que casi tuve que repetirlo dos veces. Porque no llegábamos al cupo y tal. Bueno. Pues lo dicho. Cuando llega allí y digo vos dónde lo hago. Y fuera. No tiene ninguna ciencia. Pero eso yo la putada. Que hay que volver a hacer es por este puto contrato. Que mejor ponen otra cosa. O ya directamente mandármelo a tomar por culo. Bueno nada chavales. Nos vemos allí. Bueno ya estamos aquí ya en la órbita. Ya estamos para elegir destino. ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Y aquí? Ya veis que no sale nada iluminado. Mira ya os pongo. Bueno no os va a salir nada iluminado. Salvo lo de la raíz y tal. Y lo único que tenéis que hacer. Y venir. Bueno vos ponéis donde vos ponga la profunda oscuridad. Igual lo podéis hacer aquí. Que lo podéis hacer aquí. En esta otra. O sea cada uno viene a hacer eso. Donde mejor y pare. Yo creo que donde mejor se hacía aquí en la tierra. O sea que nada. Venimos aquí. Es que ya viene bastante fácil. Porque ya te marca aquí lo del ACN. Venís aquí y pincháis. Yo voy a ponerlo a nivel 30. Para que me salga más. Y no tengo que andar repitiendo ahí la de Dios de tiempo. Y nada. Pues simplemente matar mages y caballeros. Hasta sumar 25. Y ir para allá y entregarlo a la tipaja esa. No chavales. Venga nos vemos. Oh chavales. Pues ya estamos ya llegando ya a su fin de matar estos 25. Es que esto de aquí es un tócate los cojones. Porque para hacer que te aguante un poco más los del CL. Ponente esta puta mierda. Me cago en Dios tío. Le hagan su trabajo y que saquen bastante mapas. No lo tienen que hacer. O sea misiones. Porque yo esto lo vi una tontada muy muy grande tío. Bueno ya está matando los 25. Yo lo que hice vine aquí. Y cuando te queden 3 que son los últimos que te queden. Que no te sale ninguna puta maga. Te dejas matar y vuelves a empezar. Me cago en mi pista. Yo ya como ya me ha acabado pues no. Me voy a la órbita y nada chavales. Nos vemos ya en los siguientes contratos. Que es prácticamente por lo que quería hacer el vídeo. Porque a mí me costó bastante. Bastante hacerlo. Sobre todo hubo uno que para localizarle el contrato. Ese me vine grómeras de 3 horas en el primero. Ya después de que lo sabes hacer. Ya no cuesta trabajo. Pero el primero yo dije. Pero madre mía. Como hacen eso tío. Para hacer que un DCL te dure más. Toca los cojones. Bueno ya os explicaré el por qué. Y nada chavales. No me enrollo más. Chavales chavales. No me enrollo más. Porque si no. Esto va a ser un midiaco de la hostia. Bueno nada chavales. Nos vemos en la torre ya con los contratos esos. Bueno chavales. Ya aquí ya vamos a entregar lo que acabamos de hacer. Matar los 25 esos. Y ahora ya nos da los 3 contratos por fin. Que ya con esto ya dejamos desbloqueado ya lo caso. Eso es el semanal. Los ojos de crota. La mano de crota. Y el corazón de crota. Sí señor. Este de aquí ya os digo yo. Que el primer muñeco que hice. El primer que coquice. Que fue el titán. Me costó un huevazo. Encontrar esta mierda. Ya después de que sepas lo que tienes que hacer. Es una putísima puta mierda. Pero igual me llevó 3 horas encontrar. El último de todos. Que ya os diré cuál es. Porque tiene delito. Tiene delito. Hacer un DCL que hacen pequeño. Que clavan la de dios de dinero. Y que después hagan esta mamonada. Y que encima después te hagan repetir. Matar 25 magas. Para poder hacer el ocaso. Pues ya les vale. El juego. Que saque más. Más misiones y punto. Y que no se enrollen tanto. Voy a mirar aquí. A ver lo que tengo que hacer. A ver lo que me quedó. Algún azul. Fijo. Bueno nada chavales. Pues nos vemos en la órbita ya. Y eso. Lo que hay que hacer. Y hacer patrulla. Bueno chavales. Como podéis ver. Todavía están bloqueadas estas dos. Pero ya han entregado esas tres. Ya veréis como quedan desbloqueadas ya. Nada chavales. Pues ahora lo que hay que hacer. Porque los propios contratos lo dicen. ¿No? Tampoco hay que ser muy listo. Si te fijas bien por los contratos. Casi lo sacas. ¿No? Porque es que te lo dice. Por ejemplo. La de la urna. Ya te lo quiere decir bien claro. Ha sacrificado mucho. Para ayudarte. Ah no. Está ya la una sacrificio. Espera. La de los ojos de crota. Patrulla cojo el terrestre. El cosdónomo. Y roba el tesoro del siervo. Para que extraiga tus manos. Pero después él ya te da una pista. Más o menos. De donde está el lugar. Lo que pasa que claro. Ya va a ir los lugares. Y no. Bueno. Con este sí dio la primera. Porque se ve bastante bien. Con el que no di. Fue con este. Fue este. Pero ya leyendo las pistas. Casi te lleva ya a los sitios. Lo que pasa que. Bueno. Ya te dije. Bueno. Hay uno que para encontrarlo. La de Dios. Nada. Pues esto tenéis que hacerlo en el cosdódromo. Veis que se vos ilumina. Y nada. De ahí para allá y fuera. Ya nos vemos allí. Porque. Bueno. Nada. Voy a poner esto en modo. En modo rápido. Y nos vemos allí. Si sigues el orden. Hácelo bastante rápido. Y va bastante bien. Aquí el primer punto. Donde tenemos que ir. Y. A donde se hace el primer asalto. Bueno. O sea que vamos para allá rápido. Y llegar al punto ese. Voy a dar un poco de. De chicha al vídeo. Ya nos vemos cuando estamos aquí. Hacer lo del primer contrato. Y bueno. Esto ya. Como si hiciéramos el asalto de la tierra. Donde matamos la araña. Y después la. La bola es azul. Por nada. Y venir para aquí. Coger la nave. Y a tope. ¿No? No voy a. Perdonar. Que me cago en Dios. Que rockera me acabo de salir ahora. Cago en la puta. Que me parió. Estoy apuntado. Que yo. Con perdón de mi madre. Que es una santa. Pero. Yo seré un cagoloncete. Pero ya es una santa. Y bueno. Cosas mías y tal. Bueno. Dios. Que de ahí rock. Chabalas. 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 De ahí. Y nada. Ya he de venir aquí. Ya lo siguiente. Igual en algún tramo. Y tal. Que estoy un poco a acelerar. Pero quería dejarlo ya todo puesto. Para que veáis la. La ruta que. Que se viene. A ver si no se me dispara mucho. Yo. Ya llevo de llevar ya. Bastante. Bastante. En el postre vídeo. Y bueno. Nada. Estoy de venir aquí. Bajar para aquí. Para abajo. Vienes aquí. Y este hijo puto. Ya está aquí. Veis. El siervo del corazón. O sea. Que el que vamos a hacer primero. Y es este. Los ojos de crota. El patrulla. El crotólogo localiza. El siervo del mago. El siervo del corazón. Este. Y el primero que vamos a hacer. Y nada. Aquí ya matar al hijo puto. Esto. Y después matar a una puta maga. Que a mí siempre me da por culo. Siempre muero. Pues la puta maga de los cojones. Y ya matando la maga. Ya está. ¿Dónde está la hija puta? Ahí está. No es el corazón de crota. No es. Lo que os dije. A mí siempre me mata esta puta. Tío. Siempre. No falla. Ya con los tres quitos. Con los tres quitos. Me mata la primera. Tío. Hago la puta. Joder hija puta. ¿Dónde está la puta? No me paga. Es que no veas como pega la hija puta. Bueno. Pues lo que os decía. Tengo que cambiarlo al. El eso. Y ponerlo. Ponerlo en solar. Puso en solar. Sí. Y ponerlo en solar. Para tirar el escudo. Y ya visteis lo que tengo que hacer. Si alguien sabe cómo ponerlo. Sin tener que entrar. Que me lo diga. Pero yo creo que no. Joderito. Ya me va a zumbar otra vez. Es que envenenate. Tío. Láctate aquí la puta. Su puta madre. A ver si pego un poco la vuelta. Vamos a amarela un poco. Bueno. Esta hija puta. Vamos a la puta que la he padeado. Que cabreo. Tien. Está cabreadita. ¿Dónde estás? Hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mujer? Ven para acá. Ámbale. Solo voy a hacerte un nuevo peinado. Voy a hacerte un nuevo peinado. Que vas a quedar chula. Me voy a hacerte un nuevo peinado. Pone yo los rulos y la permanente. De puta madre. Joder. Se me vuelve a matar. Es que. Joder. Joder. A ver. A ver dónde estás. A ver dónde estás. A ver dónde estás. Venga. Ya está. El corazón del croata. Listo. Buenas chavales. Venga. Seguimos para adelante. Estoy a toda hostia. Por aquí. Por donde venimos. Para adelante. Como los de Leicante. Venga. Pe. Pa. Pa. Y a tope Vamos a toda hostia Haciendo esto paséislo rápido Si no decimos yo que dais más vueltas que un piano Mira que tarde yo tres horas Mi puta madre, para hacer esta puta mierda Pues ya estaba yo quemado ya Con los de... El juego ya está a los cojones Y un DCL corte encima que ponga esta puta mierda Y después me los encuentro, no sé dónde lo dejen y tal Os digo que es que hay uno que está, vamos Es que yo flipé Venga a dar vueltas, vueltas Y encontré una de petacas, tío, esquivando a la gente Vale, si no, no lo hubiera encontrado Bueno, aquí sin poder vibrar los tres torneos Vibrarlo, porque no tiene ninguna ciencia Que estéis aquí perdiendo el tiempo Hombre, si os van a matar, pues nada Es casi un hostiazo como a este alimento de aquí Un poco de magia, eh Toma magia, pirulio del brujo Nada, mala Ateyo el corsé de puta madre Toma Y nada, aquí ahora Tened cuidado cuando salgáis, que tenéis un alivador Y a metedos un par de casquetazos Cojonudos El puto aullador, este de los cojones Mira, mira, ahora está medio parado No, no, mira, ya arranco Estos hijos de puta, saltéis los todos a tomar por saco Y en cuanto podáis sacáis nave y fuego Estos libráis los también O no sé qué queráis Tener alguna chorrada Que tuviese algún completo o algo Pasadlo a tomar por culo Cago en Dios Para abajo, a ver Cago en Dios Visteis ahí que derrame Voy al tope ahí Yo, mi puta madre Que así me mato por andar haciendo la del payaso Ahí Hago en la virgen Hay un momento accionar No sé si tengo algún contrato y tal Vamos a tener problemas Voy a pasar del bar si claro Joder, qué dolor de pie Tengo bastante, bastante pie Un dolor acojonante Pues nada Esto ya da Y pum pum Machuca pa'lante Esto ya da Y machuca pa'lante No tiene ninguna acción Y esto ya más o menos En la misión Donde Localizar la antena Donde sacáis la antena Si vos acordáis Que pasáis el modo historia Que sacáis una antena Que os manda a mirar ahí Sacáis el espectro Y os manda a sacar ahí Pues bueno Pues en el patio Ahí encontráis al tipejo Esti de los cojones Venga Pum Mira Que voltereta Venga Tomad por culo Ya Aquí el culo Y no Tiráis por aquí Yo ya la forma más rápida Que he encontrado de hacerlo Pues que os digo yo Del primer personaje Que está de tesores Ya en el segundo Esto ya fue Como ahora Coser y cantar Porque tal vez se matan Después ahí a los tipejos Venís por aquí Mira Acordáis Salís de ahí Venís por aquí No tiene alguna ciencia Seguís el vídeo Por eso no quiero yo Adelantarlo Para que sepáis bien Porque Oye Podéis perderos O cualquier otro No Ahora venís por aquí Saltáis a este hijo de puta Venís por aquí Saltáis a estos cabras Y bueno Ya veis ahí los tipejos Acordáis Aquí de la antena De la misión esta De Joder Mátame Tú Toma 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 Y aquí Nada Venís aquí Y mira aquí Donde están los tipejos Donde está aquí el tipejo El cromañón este Nada Pues si así metéis un par de hostias Bueno Lo primero de todo Cogeis la urna Y matáislos Porque aquí si vos di Tenéis que matar Cero de tres Tenéis que matar a tres Si no, ya vos lo pongo de aquí Cuidado que viene aquí Este tipejo Este Voy a matar a este Tengo que ver Aquí Bueno Aquí lo que tenéis que hacer Y matar Cero de tres Y esta Los ojos de prota Y matar a los amarillos Si Me parece Estirado Si no lo recuerdo mal Cuidado Si aquí salen bastantes Se salen bastante Arrabeados Y Y por algún fallo Y tal Pueden 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 joder A mí creo que me van a joder Porque Siempre me joden Tío Yo no sé que Conjones a hacer Estos cositos de puta Pero Estos cabrones No me los paso A la primera Ni de coño A ver si en este Llega a ser el caso Mira No veis Aquí tenéis uno De los ojos De brota Venga Tomad por culo Ese ya fue A cascala Nada Esto Esto lo que más tarde Es ahora casi Llega Entre viaje Y viaje Y matalo Porque localizalo Ya sabiendo donde están Ya no Ningún problema Joder A mí el premio Lo que me he encontrado Señor Que se me va Marítas Y Toda rara De brota No ver Joder Gaste ahí El super Que tengo El de reanimar Lo que se me voy a matar Pero bueno Estos cositos de puta Me voy a dar más tope Si no me hago eso No me hace el escudo Y mantengo en la primera de cambio Ahora que están aquí Las putas Putas Esto Me manda el loro Oh tío Salgo encima de la nave A meterme un casquetazo Oh Que vos dije Es que no la paso La primera Ni de coña Tío Ni de coña Ni de coña Encima Mira dónde me meten Me cago en su puta madre Oh Dios Que me parió Chico Es que esto Yo creo que me da A mí por culo Tío Me da muchísimo Por culo Tú mira dónde me saca ahora Estoy el tiempo Que pierdo Tío Tiempo que pierdo Y tiempo que perdéis Vosotros Todos los cojones Oh Dios Que me parió Chico Bueno Tengo que volver A cogerla Una Horta A ver Me parece A ver Contome alguno No sé Quédame entonces Voy a matar La una Mato dos Y fuera Pero Me cago en su puta madre Coño tío Vale Me daban dos Quédame otro Y Písta A ver si lo mata Es que me da una rabia Tío Para que no tiene un puesto Ya Para que no lo pases A la primera Tío Anda Ya lo ha visto Y ha salto el contrato Ahora por el siguiente Que venimos por aquí Por donde venimos Y nada Listo Y me matarán también No lo pasará a la primera Porque para que tengo la puta Cigua Y nada Y por aquí Ah Era por aquí Vienes por aquí Vienes por aquí Tires por aquí Y nada Y a tope Con la copper Vienes por aquí Y vienes por aquí Y ahora fijaros Que es que Ya prácticamente Te lo marca El propio El propio contrato Es decir Es un poco Eres un poco Más inteligente Que yo Lo sacas La mano El sacrificio De Google Dale la caza Para los Lujobres Creadores Donde encontraráis La colmena Por primera vez Patrulla el complejo De la mano Y localiza El servicio de la mano Para que traiga A su amo Hasta donde encontraste La colmena La primera vez Pero quiere decir Localiza el siervo De la mano De entrega Patrulla el complejo Lunar Donde tenéis que fijaros Donde te pone Complejo lunar Y es bastante fácil Por si no queréis Seguir y tal Y mi rollo Es que el complejo lunar Aquí en la tierra En el cosidónomo Solo hay uno Y este de aquí Y entonces claro Yo empecé aquí A dar vueltes 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 Como un gilipollas Porque yo sabía Que era aquí Donde voy a ir Y yo venga Venga tarde Venga tarde Venga tarde Y es que no lo encontraba Chico Que coño Pero vamos a ver Si el complejo lunar Es este No tiene otra ciencia Es aquí Y venga a buscar Venga a buscar Hasta que ya Después Ya lo veréis Ya lo veréis No voy a Descifrar Tema ninguno Y joder Chaval A estos hijos De puta Me les paso Todos Tomar por culo Están medio durmiendo Pues A dormir O sea En una guerra Puede ser que vos corten Con el despejo El tema Ya aquí Donde El tema Ya aquí Ya te empieza A marcar Lo de Esto Y el complejo lunar Aquí Y donde está El complejo lunar Empieza Allá arriba Y aquí abajo Y donde A donde estoy Empezando A disparar Y aquí Donde está El tipejo Este Pero vosotros Ya veréis Donde está El puto Tipejo Este Porque vais A flipar A ver Tipejo Yo claro Yo como me puse Aquí a limpiar La zona Ya después De venir Por aquí Me voy a De veces Y entrar Y salir Oh dios Pues tiene que estar Aquí a cojones Tío No queda otra Ya después De tres horas De buscar Lo otro Porque Tampoco Encontraba El otro De arriba De donde La antena Una movida Una movida Del copo Una movida Del copo Entonces Lo que tenéis Que hacer Yo ven Esquivando Aquí A esto Yo estaba Por aquí Ya después De dar Vueltes Y vueltes Y vueltes Y resulta Que vengo Para aquí Esquivo Así Y hago Así Como fue Hago Así Mira ya me salió No lo ves Este era Está aquí metido En esta esquina Está aquí agachado Así el hijo puta Entonces En cuanto matéis A este de aquí De la esquina Ya está Ya te sale El que tenéis Que matar Del sacrificio Y aquí ahora Yedai Hasta reventado Yedai Hasta reventado Y ya con eso Ya hacéis Estos tres contratos Ya no lo ves Porque si no matáis A este Y no vos sale Este tipejo Tío No vos sale Este punto tipejo A ver si este ¿Dónde está el tipejo? Este paca tipejo ¿Qué tipejo? ¿Qué me da? Oh Dios Si me voy a tirar la maja Que se me ha llegado Al taja de aquí Bueno ya están Bueno ya están Los tres contratos Chavales Pues hala Espero que vos haya servido Y Voy a marcar otra vez El punto Donde está Porque este Y el que tiente La marinera Está Aquí detrás Vais a encontrarlo Aquí agachado Tomáis como referencia Esta nave de aquí Si venís de aquí Tomáislo como referencia Venís para aquí Está aquí metido Aquí en esta puta esquina En esta esquinita está Ya lo veis aquí Agazapau el hijo puta No mira Va este tío tres horas Y mira que pase por aquí Y pasar Y pasar Y no había manera Pues nada Los tres contratos Y entregando estos tres contratos Ya se vos abre la misión Porque este de sur Hasta que no venga sur Bueno chavales Nos vemos allí En la torre Entrego los contratos Si veis lo que me da Y ya después Eso ya hay elección muestra Si no queréis pasar Bueno chavales Pues ya estamos aquí Vamos a entregar Los contratos Y ahora ya te va a dar este Que este es el asalto El asalto de la voluntad de Crota Y ya acabando el asalto Ya acabáis lo que yo le decido Deciros que seguís el paso mío Y lo hacéis en normal Dos horas y media Como mucho Tres como mucho Ya vos estoy diciendo como mucho Dependiendo lo rápido que seáis matando Y que no os maten mucho Como a mi tal Yo creo que en dos horas Treinta minutos Dos horas Vente Que acabéis de De hacerlo todos Sabiendo ya lo que tenéis que hacer Y esto y el DCL Si queréis pasar el asalto Pasáislo Y si no nada Porque vais a ver Que sin el asalto Sin hacer el asalto Sin hacer el asalto Ir a la órbita Sin hacer el asalto Voy a pausarlo Mirad chavales Sin hacer el asalto Sin hacer el asalto Ya se va a desbloquear esto Ya podéis hacer el acaso Ya os deja hacer el acaso Ya Podéis seleccionarlo Ya os deja poner el nivel que queráis 24, 28 o 30 Ya si queréis hacer el asalto Eso ya hay cosa vuestra Yo no lo voy a hacer Por supuesto Ahora Y no lo voy a meter en el vídeo Pero el asalto Sería en la tierra Si os iluminaría Y ya tendréis aquí el asalto Que sería este Nivel 26 Y bueno Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Y nada Estoy el DCL Y ahora jugáis vosotros mismos Si Si mereció la pena pagar este dinero Si o no Bueno el asalto está bastante bien Hombre A mí me gustó bastante Porque a mí estoy muchos horas Pero yo creo que por el precio Que están los DCL Se han colombiado bastante Como en el último no metan más Yo comprarme el Destiny 2 Creo que no me lo voy a comprar Bueno nada chavales Pues ser felices Espero que os haya gustado Y nada Subiré ahora rápido el vídeo Para que podáis Míralo y tal Bueno nada Pues nos vemos chavales A ser felices